Soy Franco Malagamba, soy traumatólogo y nací en Salto, provincia de Buenos Aires. Nadie me cree hasta que yo le muestre el sellito, si no, mirá. Si te llamás Malagamba y vivís en Salto, contador no vas a salir. El apellido es así, si te lo tomás mal es un trauma, si te lo tomás bien sos traumatólogo. Es como que el camino está marcado, lo único que hay que hacer es seguir las huellas. Y hay pinchazos de los malos, pero hay pinchazos de los buenos. Paladini y Malagamba nacieron para esto. Paladini.